Alejandra Sánchez Roberto buenas tardes agregue el número que aparece aquí y mandé un vídeo espero si lo hayan hecho si ya lo haya hecho bien a el tema del a ver vamos a verlo y escucharlo con mucho gusto Alejandra nos ha venido insistiendo y le agradecemos y vamos a dedicarle tiempo para ello sobre lo que están viviendo en Uruapan con la y cómo es cómo es que funciona este asunto de los de los cañones antigranizo vamos a escucharles parece es un audio que se comparte en redes sociales que nos lo comparte Alejandra Sánchez y que además de tener de tener este el vídeo pues lo que lo que alcanzamos a escuchar es audio no y alguien explicándonos detrás qué es lo que qué es lo que lo que nos está narrando vemos y escuchamos como se puede observar después de 25 minutos de intenso cañoneo cada cinco segundos ha dejado de llover y aún continúan los cañonazos en el predio aguacateo de llanitos son las 7 25 de la tarde del día 10 de junio de 2020 y estamos monitoreando la actividad del cañón antigranizo instalado en una huerta en llanitos a un lado de san pedro piedras gordas al sur de morelia puede apreciarse a una parte en donde las nubes prácticamente han sido barridas por donde puede entrar la luz allí es donde está haciendo explosión el cañón antigranizo y puede ser esta una prueba por la evidencia ocular de cómo los cañones dispersan las nubes las alejan y termina de aquí que estaba lloviendo hace alrededor de 20 minutos ha dejado completamente de llover solamente muchas gracias a alejandra sánchez por compartirnos esta información es un vídeo que publicó el perfil minuto por minuto michoacán en su cuenta de youtube es lo que les acabamos de compartir es un vídeo de minuto por minuto michoacán en en facebook perdón en facebook bueno este este es la operación de un cañón antigranizo en el en villamadero hay en en uruapan y en toda la zona aguacatera de michoacán hay todo un asunto relacionado con los con los cañones antigranizos este que buscan básicamente esta esta idea no de que su utilización permiten que la formación de de lluvias que dejen estos lluvias este intensas y que pues este se queden a salvo las las este las producciones de aguacate a ver nosotros presentamos el año pasado en el portal si ustedes van a nuestro portal y buscan así cañón antigranizo presentamos el caso de la empresa volkswagen en puebla que efectivamente tiene todavía un conflicto vivo con los con los campesinos de comunidades aledañas a la planta automotriz quienes han acusado la pérdida de 2000 hectáreas de siembra por los supuestos efectos que causan los bombardeos de estos cañones antigranizos la verdad es que de lo que se sabe de este asunto es que pues no hay un una base científica un estudio científico que compruebe que estas cosas realmente sucedan se supone que de lo que se trata pues es de echar a andar un sistema estoy buscando un artículo que nosotros utilizamos para aquí está ya lo encontré es un autículo es un artículo de la unam ahorita les voy a compartir el el este como se llama el la dirección para que ustedes puedan este acceder a él se lo vamos a se lo voy a compartir también a a wendy en un ratito para que se los comparta en todas las redes sociales este me parece que es lo más y lo más interesante o más cercano a la información real que podemos consultar miren los cañones antigranizos dice este artículo de ciencia unam han sido utilizados por agricultores para prevenir las lluvias acompañadas de granizo de piedras de hielo que pudieran dañar las cosechas sin embargo la utilidad de estos han sido muy cuestionados pues no está científicamente comprobado que en realidad logran su objetivo dice fernanda garcía fernanda garcía fernando garcía perdón investigador del centro de ciencias de la atmósfera de la unam que pensar que los cañones antigranizos realmente sirvan para detener grandes precipitaciones es un mito o un acto de fe de hecho dijo hay quienes se oponen a que se sigan usando tal es el caso de los académicos de la universidad de guadalajara y de san luis potosí en chihuahua ya se convencieron de que no son viables cómo funcionan bueno para empezar es una tecnología del siglo pasado a finales del siglo 19 en austria un científico italiano de apellido con bici emitió la primera hipótesis de que las partículas de humo proyectadas por los generadores de ondas ionizantes podrían servir de núcleo de condensación de nube para formar gotitas pero sólo en ese país tenían o les creían al señor gambici sin embargo en varios países se comenzaron a producir los cañones antigranizo a partir de que de esta idea de que se lanzan partículas de humo en estos generadores de ionizantes para evitar la condensación el núcleo de condensación de la nube se forma el hielo pero caiga solamente lluvia y entonces viene toda la historia aquí está muy interesante viene toda la historia en eeuu hubo quien hacían experimentos con los cañones utilizaron pólvora y nitroglicerina este en fin es tecnología que no está ni aprobada ni probada ni aprobada no hay evidencia de que funcionen incluso los resultados de experimentos planeados y realizados en Suiza en la década de 1980 con rigor científico y utilizando técnicas modernas de siembra de nubes como todo como todo como toda la historia del ser humano pues va a llegar el momento en el que los que se gastaron el dinero en sus cañones antigranizo pues van a terminar este primero siendo el el asmerreír de la de la comunidad cuando se den cuenta pues que cuando cae una una granizada no hay forma de impedirlo no hay forma es más lo que viene o en lo que ya estamos es que hay muchas cosas que no habíamos visto en materia de medio ambiente en muchas zonas del mundo incluido nuestro país estamos recuerden en la en el en medio de la de la época del nunca antes llovió como nunca antes tembló como nunca antes hizo viento como nunca antes hizo el calor como nunca había hecho antes es la era del nunca antes porque efectivamente no tenemos registro de un cambio climático tan adverso como el que ya estamos viviendo ojalá no hubiera cañones para todo ondas ionizantes para detener el derretimiento de los polos son acciones más profundas y más concretas las que se tienen que hacer para realizar cambios de fondo y cambios profundos así que entiendo la preocupación de ambas partes de los productores aguacateros de lanzar sus tronidos para evitar que les caiga el granizo y de la gente en la zona que puede pensar que los cañones efectivamente tienen algún algún efecto pero no lo tienen no está comprobado que lo tengan puede ser créanmelo una casualidad que empiecen a sonar los cañones antigranizo y no lleva granizo una casualidad nada más porque así de impredecible es el medio ambiente pero bueno cada quien Alejandra muchas gracias por enviarnos el video lo hemos transmitido te hemos compartido esta información este vamos vamos a a compartir a retomar esta nota la vamos a hacer en forma de nota para dejárselas ahí publicadas creo que eso va a ser mejor y la pueden ustedes consultar con toda la todo el antecedente